El Camping Río Purón se encuentra a 10 minutos en coche de la playa de Llanes y ofrece una piscina al aire libre y gimnasio, sauna y baño turco gratuitos. Hay una zona con conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito en las inmediaciones. Todos los bungalows de estilo chalet cuentan con porche amueblado, sala de estar con televisión de pantalla plana, baño privado y zona de cocina con nevera, microondas y cafetera. El complejo alberga un restaurante y zona de barbacoa con mesas, para celebrar comidas al aire libre. También hay máquinas expendedoras de bebidas. El Camping ofrece un servicio de lavandería y se pueden alquilar bicicletas en el mostrador de información turística. El establecimiento está bien comunicado con la autopista 8 y se encuentra a 30 minutos en coche del Parque Nacional de Picos de Europa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.